Baújata Adonai Yahweh Sebaot, Veshen Ado Yashu HaMashiach, seas tú quien hable, por mí tu bendito Ahacodes, tu bendito Espíritu Santo, tu bendito Ahacodes, y no sea el hombre. Daré este tema médico por el bien de las almas. Toda Gavá, muchas gracias. Yashu HaMashiach, Omen Beomey. Siéntense por favor, amado Sajim, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Keila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla, los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito y tenemos material en varios idiomas. Voy a dar un tema médico, enfermedades autoinmunes. Por si quieres ir avisando que otras personas se conecten u otros hermanos se conecten, va a ser de mucha bendición. Enfermedades autoinmunes. Y aquí está el nombre de Yahweh y bendito es su nombre por siempre. Este tema de enfermedades autoinmunes es muy interesante. Me voy a ir un poquito rapidito porque quiero que todo quede grabado en una sola hora, hora y cuarto. Perdón, voy a tomar un dulce. No es irreverencia, es que he estado hablando todo el día y la garganta se va resecando. Y voy a tomar un poco de agua porque si no entonces la administración va a salir mal. Entonces este video, este video véanlo muchas veces porque voy a dar varios conceptos. Voy a dar varios conceptos. Entonces a lo mejor en esta hora probablemente ustedes no capten muchas cosas porque me voy un poco rápido. Pero vean este video después dos o tres veces o diez veces y compártanlo con otras personas. Va a ser de mucha bendición para ellos y para ti también. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? O por ejemplo, ¿cuáles son? Tenemos, y voy a enumerar varias, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, la enfermedad celíaca, que es una alergia al gluten, al trigo o a la cebada o al centeno. Hay enfermedades causadas por el sistema inmunitario y esto es que las personas, o sea, el mismo cuerpo ataca el cuerpo, atacan las células el propio cuerpo. Eso no es normal. El Eterno nos dio un cuerpo fabuloso a todos. Entonces que nuestro propio cuerpo ataque al cuerpo, eso no es normal. En este caso, en el caso de las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunitario se convierte, en lugar de defensa, en agresor. En lugar de defender al cuerpo, se convierte en agresor y ataca al cuerpo en diferentes partes. Es decir, el cuerpo es atacado en diferentes partes, en lugar, decía yo, de protegerlo. Ahora, lo que yo quiero comentar el día de hoy es que en medicina se dice que por error el sistema inmunitario ataca las partes del cuerpo X o Z y que es un error. No, no, eso no es ningún error. El Eterno creó, el Todopoderoso creó el cuerpo perfecto. Gracias a Él vivimos y por Él existimos y por Él nos mantenemos sanos. Entonces, en la medicina cualquier enfermedad autoinmunes se considera que es de causa desconocida. En las actualizaciones médicas más recientes, por ejemplo, de este mismo mes, yendo hacia lo serio, no en videos subidos por gente inexperta en YouTube, con todo respeto, pero tengo que hablar así, no, sino yéndonos a estudios, perdón, serios, historias clínicas bien hechas y demás. La medicina dice, bueno, se desconoce porque es un lupus eritematoso, se desconoce porque es una artritis reumatoide, etcétera. Lo grave de esto es que hay más de 80 enfermedades autoinmunes y creo que me estoy quedando corto. Si más de 80 enfermedades autoinmunes está acabando con mucha humanidad, eso es grave. Ahora, en medicina también se maneja el concepto de que son hereditarias, pero recordemos que ahí entran las maldiciones hereditarias como marca la Biblia, la Tanaj. Bueno, la idea es que muchas enfermedades autoinmunes, voy a decir algunas cosas en general, hay fatiga, dolores musculares, inflamaciones, hinchas son de ciertos órganos, de ciertas partes del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces ya está la enfermedad y a veces se hacen más agudas, se reactivan, porque una artritis reumatoide está, pero se puede reactivar, se vuelve más agresiva y el enfermo empeora, eso es lo grave. ¿Qué se utiliza como tratamiento en las enfermedades autoinmunes en medicina? Se utilizan corticoides para reducir la respuesta del sistema inmunitario. Vuelvo a repetir, me voy un poquito ligerito, después ustedes revisen el video hasta 10 veces, van a ver que van a aprender mucho mejor y sobre todo si tú tienes alguna enfermedad autoinmune, vas a saber cómo se puede curar, según el Eterno, no según yo. Ahora, nosotros como médicos, bueno, estamos obligados a mandar análisis de laboratorio y se solicitan análisis de diversos tipos, por ejemplo, inmunoglobulina A, anticuerpos antinucleares, por ejemplo, también el complemento 3 del complemento C3, así le llamamos, o componente 3 del complemento C3, componente 4, etcétera, etcétera, proteína C reactiva, etcétera, 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 etcétera. En estos últimos días he estado viendo varias enfermedades autoinmunes en el consultorio y los pacientes me llevan así, así de análisis, así, y todos esos análisis, en realidad, bueno, sí sirven para diagnosticar, sí, hay una enfermedad autoinmune. Ahora, el problema es cómo la vamos a sanar a esa persona, cómo la vamos a curar, porque el que sana es el Eterno. Entonces, de nada sirvería en cantidad de análisis si no hay un tratamiento efectivo o si se desconoce la causa. Entonces, cabe aclarar aquí esto, el sistema inmune es para proteger de gérmenes, sean virus, hongos, bacterias, etcétera, y de otros invasores extraños que hay en el medio ambiente, pero no de atacar nuestro propio cuerpo. O sea, para eso el Eterno es el sistema inmune, para defender de agresores externos y no atacar el propio cuerpo. Bueno, entonces, estas enfermedades requieren que intervengan varios especialistas, por ejemplo, el nefrólogo, el reumatólogo, el endocrinólogo, el neurólogo, el hematólogo, el gastroenterólogo, el, por ejemplo, el fisioterapeuta, el audiólogo, etcétera, o un otoneurólogo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, me han llegado pacientes y dicen, doctor Palacios, me está viendo un nefrólogo y el endocrinólogo también, y me está viendo el gastroenterólogo, y al mismo tiempo voy a terapia, etcétera, etcétera. Entonces, están interviniendo cuando menos cinco médicos para tratar una enfermedad que no se sabe la causa. Ahora, no estoy criticando a los colegas, al contrario, ellos no creen lo que nosotros creemos en el Todopoderoso. Bueno, entonces, el tratamiento en la medicina se trata de dos cosas. Uno, aliviar los síntomas, una artritis reudamatoide, es quitarle el dolor y la rigidez al enfermo. Y también es suprimir el sistema inmunitario, desea yo, con cortisona, con corticoides o derivados de la cortisona. Pero al mismo tiempo va a haber reacciones de la cortisona. Es decir, va a haber reacción, por ejemplo, retención de líquidos, va a haber edema, hinchazón de piernas o de tobillos, va a haber hipertensión, porque se retiene sodio, se retiene sal. Entonces, en este caso se tapa a Pedro, pero se destapó a Juan. Es un decir, no se logra un tratamiento como se quisiera. Ahora, estas enfermedades autoinmunes son crónicas. Crónico es algo que dura más de tres semanas. Si en medicina una enfermedad dura más de tres semanas o un mes, ya se considera crónica. Entonces, hay pacientes que llegan con una enfermedad autoinmune, y ahorita vamos a ver varios casos, de unos dos o tres años, y cada día van empeorando más. Y con los tratamientos que se dan, van empeorando todavía más. Entonces, no desaparecen, o sea, médicamente hablando, no desaparecen. Y atención, voy a hablar sobre lo que es, bueno, ya hablé sobre hipertiroidismo, hipotiroidismo, pero todo lo que es enfermedad de Greifs, Hashimoto, etc., la misma diabetes mellitus, son enfermedades autoinmunes. Para que ustedes vayan avisando de que otras personas puedan ver este video, sea de bendición para sus vidas. Ahora, va a haber, decía yo, complicación de la misma enfermedad, porque los órganos están siendo atacados por el propio cuerpo. Y va a haber complicaciones del mismo tratamiento, las reacciones secundarias. Bueno, ¿qué recomendará el médico? El médico va a recomendar dieta saludable, hacer ejercicio, descansar, reducir el estrés, escuchar música, por ejemplo, etc. Pero todo esto no resuelve el problema. Entonces, encontramos un sinfín de enfermedades, dije 80, pero son mucho más, de enfermedades autoinmunes que se desconoce la causa y que no hay tratamiento. Eso es lo peor. Ahora, ¿cómo que hay enfermedades autoinmunes? Yo voy a dar una lista grande y ustedes después revisen este video dos, diez veces para que ustedes vean si tienen esa enfermedad o no. Por ejemplo, cirrosis biliar primaria, uveitis anterior, es una enfermedad del ojo, síndrome de Schroding, también es una resequedad en los ojos y en la boca, etc., etc. El paciente no tiene lágrimas. Síndrome de Reiter, pancreatitis autoinmune, anemia hemolítica, vasculitis, enfermedad de Addison, hepatitis autoinmune, anemia perniciosa, psoriasis, artritis reumatoide, vitiligo, enfermedad de Crohn, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, enfermedad de Graves o el hipertiroidismo, enfermedad de Hashimoto, enfermedad inflamatoria del intestino, no confundir con colon irritable, ese es otro padecimiento, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, miastenia gravis, enfermedad celíaca, que ya decía yo que es la alergia al gluten, síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, poliarteritis nodosa, diabetes mellitus, hay un vídeo sobre diabetes mellitus, púrpura trombocitopénica, trombótica idiopática, enfermedad de Crest, el pénfigo vulgar, también es una enfermedad autoinmune, y esto solamente se da en judíos, as que nací, eso es algo importante y curioso, bueno, entonces, si yo hablar de cada una de estas enfermedades, o de todas las enfermedades autoinmunes, o cuando menos de estas que yo mencioné, y le dedicara yo 10 minutos, nos llevaríamos 20 horas, entonces, ustedes probablemente les hacen un diagnóstico de cirrosis biliaria, biliar primaria, por ejemplo, o de esclerodermia, o de vitíligo, etcétera, etcétera, entonces, no quiero abarcar cómo es cada enfermedad, porque si no, no terminaríamos, bueno, entonces se dice, el individuo tiene que ser, según la medicina, genéticamente predispuesto a un patógeno ambiental, o sea, a un patógeno medioambiental, entonces dicen los médicos, bueno, en medicina decimos, pero al caso, al menos, yo lo manejo en el aspecto espiritual, genéticamente dicen, entonces la medicina, está predispuesto hereditariamente a ser, a un patógeno, ya viene predispuesto genéticamente, para que reaccione entre un patógeno medioambiental, pero patógenos medioambientales hay billones, ahora, como número 2, muchos pacientes tienen malestar general, hay pérdida del apetito, debilidad, y disminución de peso, como número 3, se puede presentar caída del cabello, casi en todas estas enfermedades que yo mencioné, se cae el cabello, porque se pierden muchas proteínas, y el cabello está formado por proteínas, hay fotofobia, que es una molestia exagerada a la luz, sobre todo la del sol, bueno, todo esto, es, por qué no decirlo, un infierno, o sea, los pacientes sufren mucho, y si van, con todos los especialistas, que yo mencioné y más, y no se logra una curación, bueno, vamos a ver el trasfondo de todo esto, entonces, quiero aclarar, primero que nada, esto, miren, en los ejércitos se maneja mucho esto, o en la guerra, fuego amigo, ¿quién ha oído eso? O sea, que el propio ejército está atacando, no al otro ejército, sino al propio ejército, los glóbulos blancos, los anticuerpos y demás, de un organismo, están atacando el propio cuerpo, y ahí interviene también, o más bien, perdón, entra dentro de esto, el cáncer, y hay varios tipos de cáncer, ya explicados, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, etcétera, etcétera, entonces, se llama fuego amigo, bueno, los soldados que deberían defender, atacan el propio cuerpo, imagínense eso, entonces, se dice en medicina, bueno, intervienen los genes, interviene el medio ambiente, hay que regular el sistema inmune, etcétera, etcétera, para que el paciente pueda, tener una salud mejor, bueno, pero la cosa es esta, miren, escuchen bien lo que voy a amenizar, porque es muy importante, primero que nada, tiene que ver, todo lo espiritual, por ejemplo, voy a dar una lista muy larga, en breve, y me voy a ir un poquito ligerito, y por eso les pido que después revisen el video, si tú tienes artritis reumatoide, uveitis, síndrome de Srohen, síndrome de Cres, síndrome de Crohn, etcétera, enfermedad de Addison, todo lo que ya mencioné, vale la pena que lo revisen, por ejemplo, en lo espiritual, una persona que es controladora, puede, es muy susceptible, a sufrir esto, o sea, una persona que tiene el, que quiere tener el control de los demás, dos, una persona victimista, o sea, que se siente víctima de todo, a mí me hacen, y a mí me hacen, y a mí me hacen, etcétera, entonces va creando, un sentimiento de víctima, y viene la enfermedad autoinmune, cualquiera que sea, tres, ser rechazado, o menospreciado, pero esta lista apenas es corta, después voy a dar una lista muy larga, y me voy un poquito rapidito, el ser rechazado, cuatro, el no comunicar los sentimientos, por eso es bueno llorar, porque ya lo he ministrado en otros temas, si los ojos no lloran, llorarán otros órganos, mejor lloramos por los ojos, entonces, no comunicar los sentimientos, y bloquearse, eso también crea enfermedades autoinmunes, tres, cinco, ser muy exigente, o sea, hay un, hay un, hay un prototipo de pacientes, en la enfermedad autoinmune, entonces yo mencioné, ser controlador, victimista, rechazado, menospreciado, no comunicar los sentimientos, ser muy exigente, en pocas palabras, tenemos aquí algo, desequilibrios, desequilibrios emocionales, desequilibrios emocionales, ahora yo le pondría, desequilibrios espirituales también, en la carta a los gálatas, en la biblia, en la tanaj, están escritos los frutos del Raja Codes, y son amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera, entonces, las personas que no tienen esto, son las que crean enfermedades autoinmunes, ahora, hay creyentes, que tienen enfermedades autoinmunes, pero entonces, hay que rascar un poco más, en la historia clínica, espiritual, cuál es, cuál podría ser la causa, y si eso se rompe, en el nombre bendito, de Yahshua Mashiach, no me lo ha contado nadie, yo lo he visto, como las personas se sanan, ahora, no solamente, el médico va a recetar, una dieta saludable, que haga ejercicio, que respire aire puro, etcétera, etcétera, no, se recetan otras cosas, en la medicina, por ejemplo, hidroterapia, aromaterapia, hipnosis, pero créanmelo, personas que han hecho, cantidad de hidroterapia, han tomado, tratamientos largos, con personas, que se dedican a eso, de la nueva era, aromaterapia, y sobre todo, la hipnosis, con psíquicos, o psiquiatras, etcétera, no se ha logrado, una curación, ¿por qué? Porque el trasfondo, es netamente espiritual, tenemos que entender, esto es algo muy delicado, entonces, bueno, repasando un poquito, vemos que las enfermedades autoinmunes, pueden dañar el ojo, cuidado, el hígado, cuidado, la piel, el sistema neuromuscular, o esquelético, la sangre, o sea, el sistema hematopoyético, el sistema endócrino, todo lo que son las glándulas, el sistema, o el aparato digestivo, como es posible, que una persona tenga, perdón por lo que voy a decir, diarreas incontrolables, por una enfermedad de Crohn, por ejemplo, u otro tipo de alteraciones, por las diferentes enfermedades, que ya mencioné, y vuelvo a repetir, si yo hablara de cada enfermedad, me llevaría, o si yo le pongo, unos 10 minutos, o 5 minutos, a cada enfermedad, en 20 horas, estaríamos todavía apenas, medio tocando, los temas, desde las enfermedades autoinmunes, ahora, ya dije, que otros tratamientos, son paliativos, pero no curan, las personas, van a tiendas naturistas, esperando encontrar, remedio de esto, remedio del otro, etcétera, etcétera, pero no se logra, la curación, entonces, yo dije, anteriormente, que el problema, de las enfermedades autoinmunes, es el propio cuerpo, destruyéndose, es por una causa espiritual, ahora, voy a decir esta lista, me voy a ir un poco rápido, tal vez no les dé tiempo de anotar, por eso les vuelvo a repetir, revisen el video después, hasta 10 veces, véanlo con calma, las causas, por ejemplo, voy a enlistar esto, temor, miedo al futuro, venganza, rebeldía contra la autoridad, violencia, ira, enojo, falta de perdón, no dejar ir algo, no dejar ir algo, no aceptarse a sí mismo, repudiarse, desagrado de sí mismo, discusiones en el hogar, sentirse derrotado, sentirse frustrado, ansiedad extrema, enojo exagerado, hacia la ira pues, y enojo exagerado, por tomar decisiones equivocadas, decir, me equivoqué en esto, tuve que tomar esta decisión y no la hice, culpabilidad, a quien eres alérgico, eso lo aprendí, es decir, miren, pongan un poquito de atención, hace tiempo, yo vi un paciente, un joven con asma, y ustedes dirán, es una enfermedad autoinmune, tiene que ver algo, no totalmente se considera una enfermedad autoinmune, el asma, no, pero, véanme por favor tantito, este muchacho tenía unos ataques de asma terribles, unos accesos de asma, se ahogaba, se lo tenían que llevar al hospital, ponerle oxígeno y demás, entonces me hablaron a esa casa, yo fui a administrar, esto ya tiene aproximadamente como 12 años o más, y cuando yo llego, el muchacho, quería empezar con una crisis de asma, él no era alérgico al polvo, a esto, al otro, etcétera, porque los alergólogos, que ese es su trabajo y los respeto, es poner pruebas de vacunación, o sea, pruebas de alergia, pues, al polvo, a los ácaros, etcétera, etcétera, llenan la espalda de piquetitos, a ver cuál reacciona o con cuál tiene alergia, el paciente era alérgico al papá, tú vas a decir, ¿cómo? ¿a su loción? Puede ser, sí, pero en este caso no, el muchacho era alérgico al papá, porque el papá, le ponía palizas, sin necesidad de eso, sin necesidad que, de eso podía haberlo educado de una manera mejor, entonces, el hijo, al ver al papá, recordaba las palizas y empezaba con el acceso de asma, y ahí se aprovechan los demonios, eso tiene que ver mucho con la Biblia, lógico, la Tanaj, entonces, aquí no era alérgico al polvo, y ya habían gastado cantidad de dinero, y yo hice esa noche en alergólogos y demás y pruebas de alergia y demás y vacunas durante cinco años sin éxito, yo le dije en ese momento a los papás, este es el problema y tienen que resolverlo ahora, usted tiene que pedirle perdón a su hijo y tú tienes que someterte a tu papá y tienen que guardar los mandamientos del Todopoderoso, y desde ese día jamás volvieron los ataques de asma, vemos cosas milagrosas, ¿por qué seguir con un inhalador toda la vida? Etcétera, etcétera, bueno, y en el caso de las alergias, es que no nada más son las enfermedades autoinmunes, sino muchas más, en el caso de las alergias, la urticaria, la picazón y demás, muchas veces por una persona, otra causa, huir de la vida, falta de placer en general, evadir responsabilidades, remordimiento, aferrarse al pasado, no confiar en Dios, en el ojín, por lo tanto, si no se ama a el ojín, entonces no se ama a uno mismo, porque dice, amarás a tu ojín, a tu projín, como te amas, como te amas a ti mismo, bueno, pensamientos malos, no estoy diciendo pensamientos intrusos, no, que vengan de repente, no, sino que la persona está pensando mal, porque no se ha arrepentido, pensamientos malos, rehusarse a ver el bien, a ver el bien, falta de amor, suprimir el llanto, suprimir el llanto, es algo muy importante, ira, estallidos de ira, obsesiones, miedo a seguir adelante, todo esto causa enfermedades autoinmunes, amargura, dureza de corazón, condenación a sí mismo y condenación hacia los demás, orgullo, no perdón, resentimiento, consumir el yo, vamos, en psicología hemos estudiado desde la secundaria algo del yo, el super yo, etcétera, bueno, yo no voy a entrar en detalles si es correcto estarse egolatrando, claro que no, o sea, del narcisismo, de creerse la gran cosa, eso no, no, el orgullo es pecado, pero el eterno nos marca que nos amemos, que cuidemos nuestro cuerpo, somos templos del Raja Godis, no podemos utilizar este cuerpo para fumar o fornicar y demás, o adulterar, etcétera, etcétera, entonces, consumir el yo, no me estoy refiriendo a la egolatría. Hay otro pensamiento que tiene mucho la gente, ¿qué más da? ¿qué más da? O todo está perdido, el autocastigo, también causa enfermedades autoinmunes, la terquedad, solo yo importo, es decir, solo yo importo y nadie más, obstaculizar el gozo, por eso hay que gozarse, obstaculizar el gozo, nosotros somos mesiánicos y nos gozamos en las fiestas sin embargo, hay muchos creyentes que obstaculizan el gozo y puede venir una enfermedad autoinmune, a pesar de que se diga una persona que conoce al Todopoderoso, impaciencia, disgusto por todo, hay personas así, inseguridad, sentirse inseguro, remordimiento, remordimiento no es arrepentimiento, remordimiento quiere decir morder dos veces, solo fijarse en el dinero, crea enfermedad autoinmune, sentirse víctima, esto lo repito, sobre creerse víctima, la desesperanza, es decir, no tener esperanza en nada, anhelar lo que pudo haber sido, anhelar lo que pudo haber sido y no fue, enfermedades autoinmunes, necesidad de tomar el control, por eso decía personas controladoras, no concederse espacio mental, emocional y espiritual, sino solamente dedicarse al trabajo, 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 trabajo y casa y problemas de aquí y allá y la educación de los niños, o sea, el no concederse espacio mental, espiritual, emocional, recuerden cuando hablé sobre lenguaje corporal, necesitamos nuestro espacio personal, pero también el espacio espiritual, necesitamos estar solos con el Ojim, con Dios, con el Ojim, necesitamos recrearnos en algo saludable, necesitamos nuestro espacio mental, emocional, espiritual, sentir mucho la ausencia de apoyo, las personas se quejan mucho, es que no tengo apoyo, es que no me apoyan, sentir mucho la ausencia de apoyo, enfermedades autoinmunes, opresión, otras causas de enfermedades autoinmunes, el odio al cuerpo, hay gente que odia a su propio cuerpo, yo como médico se lo puedo asegurar que veo muchos casos así, odio al sexo opuesto, el hecho de decir no vale la pena, o no vale la pena seguir adelante, o no vale la pena crecer, o no vale la pena creer, el anhelo de amor, o sea, en personas que no han tenido amor, el anhelo de amor y no tenerlo crea enfermedades autoinmunes, por eso siempre en esta congregación se les ministra a todos los que vienen, a todos los que amablemente nos ven, que se ame a Elohim, a Dios, a Elohim sobre todas las cosas, su nombre es Yahweh y que sea arrepentimiento, entonces así, si la gente no te ama, tú sabes que te ama Elohim, que te ama a Dios, no sentirse salvo y no sentirse a salvo, creencias en falsos conceptos sociales, las creencias en falsos conceptos sociales como las supersticiones, etcétera, 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 causa enfermedades autoinmunes, es decir, cuando una persona llega con un lupus seretomatoso sistémico, por ejemplo, si le voy a preguntar su historia clínica, pero yo me voy a esto que yo les estoy comentando y sale, sí, sí, yo anhelé esto y no se pudo y tengo desesperanza y ya no vale la pena vivir, etcétera, enfermedad autoinmune, entonces la persona no se quiere y el cuerpo obedece, manda su propio cuerpo a destruirse, increíble, increíble, creer que el sexo es malo, no que el sexo opuesto es malo o el sexo opuesto es malo, no, creer que el sexo es malo, siendo que es una bendición de Elohim, del Todopoderoso, si no tú y yo no estuviéramos acá, yo estoy acá porque mis padres se amaron y tuvieron una relación de amor y por eso nací, gracias a Elohim, igual tú, entonces creer que el sexo es malo, eso crea enfermedades autoinmunes porque hay gente que todo lo, lo guarda una religiosidad extrema y todo lo ve mal, etcétera, etcétera, por ejemplo, creer que los genitales son malos, los genitales fueron creados por Elohim, sentirse indefenso, sentirse perseguido, bueno, es que si yo hago una profundización de cada punto, no acabamos, querer estar siempre solo, no, necesitamos la compañía de la pareja, del esposo, de la esposa, de los hermanos, de los hermanos en Yashua, Hamashiyah, entonces hay personas que quieren solamente estar solas, no confiar en nadie, enfermedades autoinmunes, la tacañería, el egoísmo para que se entienda mejor en otros países, el egoísmo, el pobre de mí, eso causa enfermedades autoinmunes, el pobre de mí, es decir, pobre de mí, soy pobrecito, nadie me hace caso, tengo desesperanza, todo lo que ya he mencionado, etcétera, a veces son algunas cosas con otras, mezcladas, etcétera, encubrir ira oculta pues, o sea, encubrir la ira, para que esa ira sea oculta y mostrar una bonita cara, eso crea una enfermedad autoinmune, chismorreo, la lashonjara que decimos, el chismorreo, enfermedades autoinmunes, sentirse agobiado, resistencia al cambio, cuando la persona, esto te conviene mejor, no, pero me resisto, se resiste al cambio, puede venir una enfermedad autoinmune, ruptura de relaciones, por ejemplo, un matrimonio, no es en todos los casos, por favor, no lo tomen como regla en todo, no, pero por ejemplo, ruptura de relaciones, vamos a suponer que alguien se separa, no se entendía, no son creyentes y se separan, un matrimonio se separa, el esposo o bien la esposa o bien los dos empiezan pobrecito de mí, no me comprendieron, enfermedad autoinmune, es que eso lo veo yo prácticamente todos los días, si veo enfermedades de todo tipo, pero las enfermedades autoinmunes son de las más frecuentes y más ahora, entonces decía yo, por ejemplo, esa ruptura de relaciones se tiene que manejar con mucha prudencia, presión, cargas excesivas de trabajo, venganza, querer vengarse de alguien, ya lo mencionaba yo, la vergüenza pública, eso es algo increíble, como alguien que tenga vergüenza pública pueda tener una enfermedad autoinmune, pero es que yo hago historias clínicas, se hacen historias clínicas profundas en lo médico y en lo espiritual, y es que doctor, yo trabajo así, y así me tengo que exponer al público, pero me da una pena, una vergüenza, estoy temblando, la sudoración de manos, etcétera, etcétera, hay que ayudar a esa persona, palabras amargas, las personas que todo el tiempo se la pasan maldiciendo, la maldición siempre tiene una causa, o sea, la maldición nunca llegará si no hay una causa, dicen proverbios, en el libro de proverbios, en la Biblia, en la Tanaj, quejarte siempre, las personas que son muy quejumbrosas, siempre, siempre, o sea, que todo el tiempo están quejando de esto, del otro, si hace calor, si hace frío, si esto, si el otro, etcétera, es que no están a gusto en esta vida, sentirse mal por todo, y sentirse mal por todo lo que se dice y lo que se hace, lo que hace la propia persona y lo que hacen los demás, reprobación de lo que hacen los demás, los demás son unos tontos, yo soy el único sabio, eso es malo, porque está influyendo ahí la egolatría, miedo a ser descartado, en el trabajo, en esto, el otro, en sociedades, etcétera, eso lo veo muchísimo, miedo a ser descartado, darse por vencido, ser demasiado rígido, por eso, no caemos, no debemos de caer en una religiosidad, hacer de la vida una carga con nuestra actitud, o sea, la vida es para disfrutarse, sabiamente, acabamos de leer, de terminar el libro de Coelet, de Eclesiastes, y por cierto, aquí tengo el audio que ya se hizo de Eclesiastes, ya tú lo puedes descargar todo el libro de Eclesiastes en audio y créanme, es una hermosura, tú lo viste, que estuviste aquí con nosotros ministrándonos, ministrándote, entonces el sentir o hacer de la vida una carga con nuestra actitud, decir, me tengo que levantar temprano, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, prejuicios, prejuicios sociales, estancarse, temor al padre, a la madre, a los hermanos mayores, por favor, ahí sí les pido que revisen los audios y los videos sobre el cáncer, congoja, molestia por todo, culpar de todo a otros, eso es muy común, miedo a dejar ir lo que ya no se necesita, pongan mucha atención, miedo, así que aquí quiero hacer un stop, un alto, miedo a dejar, a dejar ir lo que ya no se necesita, por eso la gente en su hogar tiene muchas cosas que ya no ocupa y las idolatra, autocrítica por todo, autocrítica o crítica a los demás por todo, autodestrucción, has visto las personas que se muerden las uñas, has visto las personas que agarran un corta uñas y se están lastimando los dedos, todo eso yo lo veo, autodestrucción, el no ser equilibrado o equilibrada, sentirse atrapado, sentir que no puede hacer nada bien, hay personas que piensan así, no puedo hacer nada bien, no, si se puede hacer las cosas bien, sentir que a nadie le preocupo, es decir, a nadie le preocupo, por todo angustiarse, en breve hablaré después sobre un tema sobre la ansiedad, hay mucho que aprender, temor a la muerte, temor a ya no ser deseado, temor a ya no ser deseada, enfermedad autoinmune, ir a por no recibir amor o aprecio, la idea de necesidad de castigo, querer escapar de todo, sentirse ignorado, reclamo de amor, repito, desilusión, fracaso, prisas, desesperado, desesperada, temor al pasado, pero pasado ya, eso, ya pasó, temor al presente, temor al futuro, rehusarse a amar, el eterno nos hizo para amarle a él y a los demás, terror, o sea, tener terror, planes sin concluir, estudios, negocios, clases de piano, clases de pintura, planes sin concluir, no expresar sentimientos, lo ministré en otra forma, entonces tenemos que expresar nuestros sentimientos, no ser aceptado, o temor por no ser aceptado en la sociedad fulana, en el colegio fulano, en la universidad tal, etcétera, celos, los celos son malos y lo dice la Tanaj, la Biblia, problemas emocionales sin solucionar, eso ya lo he ministrado, realmente es una neurosis, entonces problemas emocionales sin solucionar, derrotismo, o sea, la persona se siente derrotada y cómo lo expresa, así, será inútil, no lo intento, será inútil, no lo intenten, eso es derrotismo, temor a salir lastimado, yo quisiera tener esa amistad o quisiera tener esa relación con esa chica o con ese chico, pero temo, temo, salir lastimado, enfermedad autoinmune, porque es una autodestrucción, no sentir que valga la pena vivir, elogiarse, elogiarse, repasar la vida como una película, pero de dolor, no de las cosas buenas, por eso acordémonos de las cosas buenas que hemos pasado, de lo que hemos reído y ciertamente hemos reído más que llorar, entonces repasar la vida como una película de dolor o de terror, eso causa enfermedad autoinmune, decir, me faltó atención, no tuve atención, tal vez no tuve la atención de mis padres, etcétera, bueno, si tus padres no te atendieron, ahora te atiende Dios mismo, elogín mismo desde los cielos, si tú te arrepientes y crees de todo corazón, creer que la violencia es la respuesta, me hicieron esto, entonces yo respondo con violencia, creer que la violencia es la respuesta, deseo de no existir, hay personas que me dicen eso, yo ya no quisiera existir, doctor, tener miedo de perder algo, la vida o la salvación o para los que son salvos, lógico, o por ejemplo un ser querido, perder el trabajo, perder el coche, perder la casa por una hipoteca, etcétera, tener miedo de perder algo, rehusarse a deshacerse de la antigua vida, esto es muy importante, rehusarse a deshacerse de la antigua vida, si la antigua vida no fue buena porque fue en pecado, deshacerse de eso y tendrás bendición, pensamientos infectados, no me estoy refiriendo a pensamientos intrusos, no, esos ya los expliqué, los pensamientos infectados, voy a explicar dos palabras nada más, es mezclar algo bueno con algo malo, entonces yo quiero hacer esto pero me siento mal, no lo voy a lograr, pero quiero hacer el otro pero será inútil, pero quiero hacer esto pero tengo desesperanza, pero quiero hacer esto voy a salir lastimado, son pensamientos infectados, están contaminados, escapismo, cuando hablé del lenguaje corporal lo ministré varias veces, hacia donde apuntan los pies, hacia donde apunta la mirada para querer salir, etcétera, el escapismo, la persona quisiera salir escapando, ira, o sea, un enojo muy fuerte por la demora de los demás, o sea, nunca los demás van a llegar a tiempo, la gente no llega a tiempo a sus citas, muchas veces porque no es responsable o muchas veces por el tráfico, entonces tenemos que tener paciencia en esto, ser sobreprotector o sobreprotectora, irritación por una persona, esa persona me irrita, no nos debe de pasar eso, si somos convertidos, culpa sexual, esto lo veo muchísimo, probarse a uno mismo exageradamente, probarse a uno mismo exageradamente, voy a poner un ejemplo, perdónenme que sea ejemplos tal vez burdos, pero no son reales, por ejemplo, en las olimpiadas, los competidores exigen más de lo que pueden hacer y vemos fracturas, o al menos en la televisión vemos fracturas, o yo lo veo con los deportistas acá en Tehuacán, vemos fracturas, luxaciones, etcétera, bueno, puedo cargar este peso, pero métanle más peso, yo quiero ir hacia adelante, ganar la medalla de oro y una luxación terrible y desgarramiento de ligamentos, entonces, probarse a uno mismo exageradamente, yo puedo hacer esto y esto y esto, y hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, nos van a salir más las dos o tres cosas, ira y frustración ante las injusticias, por eso aquí hablo mucho de la Biblia, de la Tanaj, porque ciertamente hay mucha injusticia en el mundo y más ahora, en este mundo tan corrupto, pero no tenemos por qué tener ira ni frustración, no me molestes, el no me molestes, o sea, la persona se siente iracunda y entonces dice, no me molesten, por favor, ya lo ministré también algo en el lenguaje corporal y eso puede traer una enfermedad autoinmune, ver la vida gris, no tan hermosa como lo es, a pesar de cómo se está poniendo el mundo, la vida es hermosa, ver la vida de una manera gris, la inseguridad, y miren que sí, con la inseguridad que está habiendo en todo el mundo, se están aumentando las enfermedades autoinmunes, sentirse vigilado por otros, por eso es muy importante la liberación, entonces sentirse vigilado por otros, el timo es una glándula muy importante del sistema inmune, entonces cuando se afecta esta glándula va a venir una enfermedad autoinmune o una u otra, etcétera, etcétera, y generalmente el timo se afecta cuando la persona se siente atrapada, hacer algo malo como mentir y bueno, en esto, por eso tenemos que tener toda nuestra vida en orden, y entonces jamás tendremos una enfermedad autoinmune, entonces mentir, pagas impuestos y si pago impuestos y no pago impuestos, dice Yahshua, dar al César lo que es del César y al O'Him lo que es del O'Him, robar enfermedades autoinmunes, ¿de qué servirá el dinero con una enfermedad autoinmune? truanerías, otracalerías como decimos aquí en México, fraudes, enfermedades autoinmunes, sentirse humillado, pero imagínate a un médico pongan atención tantito, imaginen a un médico decir, le estoy haciendo esa historia clínica, señora, porque tiene usted un lupus eritematoso sistémico, pero es usted tracalera, hace robos, paga sus impuestos, le va a decir a la señora, ¿qué le importa? ¿qué le importa? Entonces, no se logra la sanidad, está volviendo, en este caso, yo lo manejo solamente con las personas que quieren conocer de la palabra del todopoderoso, porque si una persona llega a mi consultorio, entonces nada más le voy a recetar la medicina, no se va a lograr nada, entonces todas las personas que no son honestas, en pocas palabras, enfermedades autoinmunes, o de una o de otra forma, sentirse humillado, el decir, ¿cuándo me va a tocar a mí? Todos los demás tienen buena suerte, ¿cuándo me va a tocar a mí? Nunca consigo hacer lo que quiero, enfermedad autoinmune, se está rechazando, ya hablé sobre el derrotismo, emociones reprimidas, así como los sentimientos, todo lo que son las emociones, no hay que reprimirlas, por eso yo soy muy gritón, en el sentido de Yahshua Khamashiach vive, Hakatos Bauhu, etcétera, yo no voy a reprimir todo eso, porque amo al Eterno, bendito es su nombre, necesidad de ser visto, eso lo vemos mucho en la sociedad, necesidad de sentirse o de ser escuchado, pero hay más problemas de enfermedades autoinmunes en las personas de necesidad de ser visto, y es que hay cantidad de cosas, hay cantidad de cosas, la gente no se da cuenta, pero ya lo dije en el lenguaje corporal, hay cantidad de cosas, la gente generalmente, por ejemplo, voy a decir algo y espero que no se ofendan, es para bien esta plática, si yo voy manejando, yo voy manejando con las dos manos, pero hay gente que saca la mano de la ventana y va así, porque es orgulloso, se cree el gran señor, quiere ocupar más espacio, ya lo administré en lenguaje corporal, entonces, las personas que sacan la mano así y van así, son ególatras, narcisistas, etcétera, están diciendo miren, véanme, miren, ve qué carro tengo, etcétera, etcétera, yo sé que eso puede causar molestia, pero se trata de que te sanes, ahora, ya administré sobre, o compartí con ustedes, el rehusarse a expresar los sentimientos, entonces, expresemos los sentimientos, las cosas que se van callando en las familias, después llegan a explotar y entonces, tú me hiciste, no, pero es que mi hermano me dijo, no, pero es que mi mamá me dijo, mi papá esto, mi papá el otro, entonces explota eso, pero ya para eso ya tienen todo tipo de enfermedades, artritis reumatoide, vitíligo, esclerosis amitrógica lateral, todo eso, entonces, no reprimir los sentimientos, lo que tú sientas, dilo, y que sea constructivo, sentirse solo, o sola, sentirse atemorizado, atemorizada, pensamientos crueles, pensamientos de maldición, ser posesivo, o posesiva, alimentar viejas heridas, que ya debían estar cerradas, ansiedad por complacer, pero a veces, lógico, esta ansiedad es mala, porque ninguna ansiedad es buena, ahora después voy a explicar, que el Eterno ha creado ciertas cosas, pero la ansiedad por complacer, quiero, estoy ansioso por complacer, y hago lo que sea por complacer, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, etcétera, y vienen entonces, deudas y demás, etcétera, etcétera, le voy a hacer una gran fiesta a mi hija, estoy poniendo varios ejemplos, perdónenme, me tardaría yo 20 horas o más, pero me endeudo en el banco, etcétera, y después viene una enfermedad autoinmune, no meterse en problemas, vivir con lo que uno tiene, lo que el Eterno nos va bendiciendo, con nuestro trabajo honrado, culpa por no avanzar, los demás avanzan, y yo no, los demás sacan buenas calificaciones, y yo no, pues atender todas esas cosas, rencor por los padres, esto es importantísimo, porque la mayoría de las enfermedades autoinmunes, es rencor por los padres, el padre se, se fue de la casa y se fue con otra mujer, yo guardo rencor, auto, yo odio, no, eso no, si se odia, va a venir una enfermedad autoinmune, pensamientos conflictivos, o sea, no me refiero a algo, bueno, que hago, esto o el otro, no, me lo estoy refiriendo a pensamientos conflictivos, pero de cosas malas siempre, rehusarse a mirar lo que tenemos enfrente, si hay un problema, resolverlo, si hay una situación gozosa, gozarse, rehusarse a mirar, y tenemos que, no rehusarnos, a mirar la condición de todo y de todos, sentirse agotado, sentirse abrumado, cantidad de personas, por ejemplo, en el Distrito Federal, salen a la madrugada, van en metro a su trabajo, medio comen, a mediodía, no duermen una pequeña siesta, que ya se la merecen, es un decir, ya regresan a la noche, muy cansados, malhumorados, etcétera, maldiciendo, no estoy hablando de todos, lógico, al otro día lo mismo, es sentirse agotado, abrumado, etcétera, encontrarse con alguien que odia, por eso nosotros, nosotros no debemos de odiar, aunque nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, querer llegar más allá de los límites, cuando empieza la autoexigencia, si hay que estudiar, hay que trabajar, pero no de más, entonces cuando puede venir una enfermedad autoinmune, no pertenecer a un grupo, y querer pertenecer, en la sociedad se maneja eso, yo quiero estar en el club fulano, en el club sutano, en el club sutano, y como no fui bienvenido, viene una enfermedad autoinmune, sentirse al margen, no ser del grupo, no pertenecer, bueno, eso crea, enfermedad autoinmune, temor a lo nuevo, hay que romper con eso, ser demasiado sensible, hombres y mujeres, sentirse indefenso, o indefensa, susceptible al ataque, estar todo el tiempo atemorizado, todo esto que yo acabo de comentar, pueden volverlo a repetir, viendo el video, dos o tres o diez veces, decir, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, es raro que una persona presente, toda esta lista, porque hay mucho más, pero pueden ver, haber dos, tres puntos, hasta diez puntos, y decir, yo tengo esto, 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 de veras, vean otra vez el video, y califíquense, y eso va a ser para romper, ¿cuál es entonces la curación? ¿la cortisona? No, no, la cortisona no va a curar eso, la cortisona va a empeorar, el problema, porque, las reacciones secundarias, de la cortisona, yo manejo cortisonas, y corticoides, yo los manejo, pero, en ciertas enfermedades, que no van a causar más problemas, y que va a ser el tratamiento corto, de unos cinco días, por ejemplo, los oftalmólogos, utilizan, bueno, si hay una, se necesita unas gotas, para los ojos, que tengan corticoide, no más de cinco días, pero una artritis reumatoide, se curará en cinco días, no, ya dije que es crónica, y todo lo que dura más de tres semanas, es crónico, entonces, ¿cuál es la curación? Tratar, el punto, ir al punto, de lo que yo acabo de comentar, en Yashua, Hamashiach, que es el nombre del Mesías, el nombre correcto, creer, confiar, obedecer, tener fe, renunciar a cada situación, de estas, que yo acabo de mencionar, que son muchas, porque, lo recorre a los padres, tienes que perdonar a tus papás, y vas a ver, cómo esa diabetes se va, o esa artritis, no permitas, que tu propio odio, hacia otras personas, o tu odio a ti mismo, tu rechazo, tu culpabilidad, te destruya, porque hay personas, que acaban muy mal, con un lupus eritematoso, sistémico, porque ese, el problema, no nada más está, en la piel, en los ojos, se va al riñón, el cuerpo, reacciona en esa forma, se va destruyendo todo, es como si dijera, el cuerpo, bueno, no te amas, lo destruyo, pero intervienen, otras cosas espirituales, lógico, y ahorita vamos para allá, entonces viene el cambio, de manera de pensar, ya no se tiene odio, ya no se tiene culpabilidad, no se busca venganza, no se tiene rencor, se ama a todos, en primer lugar, al Todopoderoso, al Eterno Yashua, y entonces, cuando viene el cambio, viene la sanidad, no antes, no antes, entonces, mientras no se reconozca, que esto es verdad, no se curará la persona, Dios, Elohim, Yahweh, Yahshua, quien es Yahshua, Mesías, tratará con tu vida, deja, que Él trate con tu vida, y he visto milagros, y por eso les recomiendo, escuchar los audios, de Liberación 1, y Liberación 2, están en la página, gozoypaz.mx, y ahí se va renunciando, a todo lo malo, vean los videos, del cáncer también, hay mucha información, ahí en esa reunión, de sanidad física, y espiritual, hago, que todos, pronuncien una oración, de sanidad, se ora, como ahorita voy a orar, entonces, se hace la oración, de Liberación, se renuncia, a estos puntos, que ya vimos, a los que se tengan, etcétera, y entonces, se guarda la Torah, la ley de Dios, la ley del Ojim, la Torah, y las enfermedades, se van, se van, ya no necesitarás cortisona, ya no necesitarás, estar yendo, a ver al dermatólogo, para el vitíligo, etcétera, etcétera, mientras las personas, se siguen autorrechazando, no reprimiendo, sus sentimientos, sus emociones, todo lo que yo mencioné, no se cura, tenemos que ser curados, espiritualmente, la curación, viene de adentro, hacia afuera, así como cuando, cuando damos un medicamento, por ejemplo, un antibiótico, el antibiótico, entra, y si tenemos una infección en la piel, va a entrar por la boca, pasa al esófago, pasa al estómago, el intestino delgado, se absorbe, pasa la sangre, la sangre lo lleva hacia la piel, y sale la infección de la piel, bueno, que no será en lo espiritual, es más todavía, en la Biblia, en la Tanaj, le llamamos nosotros, en la Torah, en Deuteronomio, en el libro del Deuteronomio, capítulo 28, están las bendiciones, y las maldiciones, las bendiciones, y las maldiciones, repito, libro de Deuteronomio, capítulo 28, y entonces, Elohim, Dios, Elohim, Yahweh, dice, estas bendiciones tendrás, si tú obedeces mis mandamientos, estas maldiciones tendrás, si tú no guardas mis mandamientos, y cosa curiosa, si nosotros vemos entre líneas, ahí, y no es invento, en Deuteronomio, están las enfermedades autoinmunes, tú no me quieres, tú no me amas, tú amas el mundo, amas la fornicación, las truanerías, las tracalerías, eres mentiroso, eres orgulloso, etcétera, 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 entonces, aparta el Eterno, el Todopoderoso, su bendición, y viene la autodestrucción del cuerpo, cada día, hay más enfermos, de todo esto que yo les platiqué, la lista de esas enfermedades autoinmunes, que es muchísima, ¿qué se debe de hacer entonces? ir al punto, reconocer, sí, soy recorroso, me tengo que quitar eso, el odio, etcétera, etcétera, me tengo que entregar totalmente a Dios, a Elohim, a Yahshua, y entonces la persona es sanada, muchas hermanas y hermanos, y también muchas, muchísimas personas, mandan peticiones de oración, y dicen, yo quiero que el Rue Palacios ore, porque tengo vitíligo, o esclerodermia, o esclerosis amitrófica lateral, o lupus eritematosistémico, o uveitis, o síndrome de Crohn, síndrome de Cres, yo quiero que ore, sí, y yo oro, pero la solución, está en Yahshua, está en ti, si tú renuncias a todo eso, entonces, podríamos hacer, sí, voy a hacer una oración, ahorita en breve, pero lo ideal, es que tú analices, cada punto de estos, y no permitas, la autodestrucción, de tu cuerpo, tenemos un órgano, en el centro del abdomen, en la parte superior, el páncreas, los islotes del Langergans, entonces, ellos producen, la insulina, la destrucción, de estos islotes, hace que falte insulina, y de ahí viene una diabetes, ¿cómo es posible, que se permita, que se destruyan, se destruya el páncreas, por un odio? El hígado, es generalmente, la, digamos, donde se encuentran, las emociones, de todo lo que es, el coraje, el enojo, la ira, etcétera, es una cirrosis biliar primaria, va a venir, no es correcto eso, no, no es correcto, que por ser iracundos, no perdonar, etcétera, contra los padres, y toda la lista, que ya la mencioné, que es bastante larga, se autodistruye el cuerpo, y muchas personas, desgraciadamente, mueren, mueren con muchas complicaciones, no permitan eso, amados hermanos, amadas hermanas, Sagina Hayod, tú que nos estás viendo, que eres amigo, amiga, qué bueno que estás conectado, y qué bueno que estás viendo este video, en repetición, te va a hacerte mucha bendición, hacer todo lo que se te está recomendando, ahora voy a orar, porque el eterno es bueno, pero lo más importante, es que tú renuncies, a esos puntos, vaya sobre esos puntos, específicos, perfecto, yo voy a orar, nadie ore, por favor, de los amados Arjín, que están aquí, yo voy a orar, Abacados, tú eres bueno, Padre Eterno, tú eres bueno, y nos muestras tu verdad, ciertamente, muchas enfermedades, son causadas, por nuestra propia negligencia, nuestro propio enojo, nuestra propia ira, nuestro propio odio, cosas que no deben de suceder, yo me arrepiento, de todo eso, me aparto, de todo eso, no buscaré venganza, no buscaré, no tendré rencor, contra mis padres, ni rechazo a mí mismo, la vida es sumamente bella, y voy a disfrutarla, no reprimiré mis emociones, ni mis sentimientos, perdóname, porque he sido insensato, o he insensata, y me vino esta enfermedad, o yo no quiero, que me venga una enfermedad autoinmune, Abba, Padre, ten compasión, de mí, ayúdame, cumpliré tus mandamientos, y estudiaré tu bendita Torah, ahora voy a orar así, Barujatatona, Elohim, Melechaholam, bendito eres el Elohim, Rey del Universo, en el nombre de los Adon, Yahshua Mashiach, que ellos no estén enfermos, Abba, que ellos estén sanos, Abba, para gloria tuya, lo digo, Abba, por favor, ten compasión, de las almas, ellos romperán, con todo lo que han escuchado, repitiendo diez veces, este video, y renunciarán, a todo lo malo, y se entregarán, a ti, y yo estoy seguro, que tú lo sanas, a partir de este momento, en la decisión, que ellos tomen, porque dices, según tu fe, se ha hecho, en el nombre bendito, de Yahshua Mashiach, se ha orado, y se ha orado con fe, y se declara bendición, y sanidad de todo tipo, para todos aquellos, que quieran tomar, la bendición, que tú das, desde los cielos, todo acaba, muchas gracias, Yahshua Mashiach, Omen, de Omen, no aplaudimos, tienen ustedes ahí, el tema, en poco tiempo, en una hora aproximadamente, de las enfermedades autoinmunes, y vuelvo a repetir, antes de despedirnos, no permitas, que las propias situaciones, que tienes, te destruya, te destruyan tu propio cuerpo, te destruyas tú mismo, no lo permitas, haz, todo lo que ya se te indicó, y tendrás bendición, que el Eterno les bendiga, les guarde, y nos vemos en Shabbat, Shalom Ajin, Shalom Leitrao.